Más de hora de El Salvador y saben que a esta hora de la mañana vamos a platicar con la experta en nutrición. Está con nosotros la nutricionista Sofía Escobar de ¿Cómo come Sofía? Y saben que ahora vamos a platicar acerca de, escuche bien esto, ¿Cómo comer en las vacaciones bien? O ¿Cuál es el tipo de alimentación que debemos de tener en las vacaciones? O ¿Cuáles son los snacks? ¿Cuál es la comida que deberíamos de incluir en todos los días? Bienvenida Sofía, ya se puede estar aquí. Bueno, muchas gracias, yo hasta aquí me quedo. ¿Serán las orejas, serán los jocotes de miel, será el... Ceviche. Ceviche, ay qué rico. Ceviche sí está bien, ¿verdad Sofía? Sí, bueno, buenos días chicos, gracias por la invitación. Contanos rápidamente una paréntesis del tráfico que había que nos vería contando. Mira, está espantoso, tres calles cerradas, la del Puerto de la Libertad, Comalapa y la otra de los Chorros. O sea, es un colapso ahorita el tráfico, así que usted puede quedarse en casita mejor. Dos protestas de agua y uno el cierre por el derrumbe de los Chorros. Está terrible, o sea, el tráfico está colapsado, la gente es estresada, así que no, mejor pongan el programa para que se desestrecen un poquito. Y le digo a la Sofía, Sofía, y sabes que como está acá cerrada la carretera de los Chorros, la gente baja por el volcán. Sí. Entonces, es un gran tráfico ahí el turcán, pero bueno, lo importante es que, mire, usted respire, ya bailamos con Fran para que usted empiece ahí a mover la colita y todo su cuerpo, pero también la alimentación es importante. Chofi, buenos días y bienvenida. Gracias, pues, realmente ya se huele el sabor a vacaciones, ya se siente que toda la gente quiere salir. ¿Y qué pasa con la alimentación, chicos? Cuando salimos a este periodo de vacaciones, casi siempre llegamos con tres, cuatro libras más a nuestro nuevo control. Ya después de vacaciones todo el mundo se preocupa. ¿Y saben qué? Ustedes pueden prevenir esas libritas de más. Si tienen en cuenta algunos consejos que este día vamos a decir aquí en el programa, de cómo podemos cuidarnos, porque en realidad estar de vacaciones no significa solamente comer. Recuerden que los platos típicos de temporada traen demasiada azúcar. Ahorita lo que ustedes mencionaban, los jocotes en miel, los mangos en miel, las famosas torrejas, ¿verdad?, que traen huevos, que traen fritura, exactamente los muégados. Sofía, yo les he tratado de hacer algo light. A esa fase ya de las comidas, ya ahorita quien no bajó de peso para poner el vikingazo, ya no se puede, ¿verdad? O sea, las dietas no le van a funcionar. Recuerden que llevamos ya cuatro meses del año, entonces yo creo que todos los propósitos casi siempre se hacen en diciembre y en enero los queremos cumplir, pero cuidado con esto, porque de repente empiezan a meter productos, que pastillas, que cosas para dejar de comer. Laxantes, los famosos laxantes, para que la gente en el periodo de vacaciones no tenga estómago y no funciona así. Por gusto, Marvin, chica. No funciona así. Usted tiene que cuidarse y recuerden que una dieta es para un momento, un estilo de vida es algo que vas a tener toda la vida y que vas a aprender y se lo vas a heredar a tus hijos. Entonces, este periodo de vacaciones no significa solamente comer más, sino que también ustedes pueden comer más comida de casa, porque la gente que pasa solo trabajando y en el trabajo tiene que comprar la comida, que no puede ir a su casa, no se puede desplazar a su casa en los horarios de comida. Esta es una oportunidad para que aprendamos a cocinar, que podamos involucrar a nuestros hijos en los alimentos, que podamos tener opciones de comida. Porque hay gente que las vacaciones es pasarla en casa y cuando estamos en casa nos da más ansiedad por comer otras cosas. Se han fijado. ¿Cuáles serían esos tips entonces? Y porque no se trata también de que no voy a comer torrejas porque no voy a engordar. O sea, no, ¿verdad? Se trata también de poder consumirlas porque son en esta época. Pero ¿cuáles serían exactamente esos tips para no dejar de comer las torrejas? Y si te gustan, porque hay gente que dice que hay que comer torrejas solo porque es vacación. Si no te gustan, no te las comas. Porque hay gente que sí, como ni modo, voy a comer para aceptarle la torreja a la suegra. Sí, recuerden que es un plato nostálgico, le llamamos nosotros. Es un plato que realmente cuando estamos en otro país lo estamos extrañando, como las pupusas. Entonces lo mismo pasa, ¿verdad? Con todas estas cosas llenas de dulce, llenas de azúcar. Que recuerden que el azúcar es totalmente más difícil de quemar que cualquier otro alimento. Se trata, tú lo puedes consumir. No se trata de que no lo pueden comer. Si ustedes lo hacen, pero la porción es la clave del éxito en este sentido. Porque si ustedes agarran una porción pequeña, sí lo pueden consumir. O sea, no se trata de restringirse al 100% porque lo van a hacer. ¿Y qué pasa? Cuando uno le dice al cerebro, no comas, es cuando más ansiedad le da ganas de comer eso que no podemos comer. Yo por eso le digo comé. Sí, comé, pero en forma, o sea, racional. Hay que comer inteligentemente. Una porción pequeña. Y si usted también se cuida durante el día, porque normalmente cuando salimos siempre buscamos restaurantes de comida rápida. ¿Y qué pasaría si en vez de la comida rápida planificamos más o nos organizamos desde un día antes? Y ya sabemos que vamos a ir, por ejemplo, a la playa y ya sabemos que queremos comer pescado frito. En vez de comer el pescado frito, mejor te pedís una lonja a la plancha o un ceviche de pescado o de camarones que tiene menos calorías. Y también la forma de cocción es diferente. Sofía, pero si yo quiero el pescado frito, ¿cómo hago uno? Bueno, yo estoy necio, yo voy a ir al puerto, es más, te voy a contar, el fin de semana me fui a San Miguel y me moría de hambre. Y yo dije, no, te voy a comer chano, chico, bueno. Y yo dije, no, entonces pasé a una tortillería que estaba ahí, me pasé comprando una tortilla y ahí vendía, era como un comedor, ¿verdad? En la calle, sobre la calle y me compré la coja y un pedazo de gallina. Entonces, tranquilo. Y me probó con esos deseos, Gigi. Te volví más antojadista en vacaciones. No, es que mira, no había almorzado, entonces era como que, y ahí va de camino, tenía que comer algo. Abril, mayo, junio, julio, abuso. En diciembre vamos a China. En el supermercado, perdón, en la gasolinera no venden nada saludable, solo cosas embolsadas y que tienen un montón de azúcar. Entonces dije, no, prefiero la tortilla con un pedazo de cuajada y un pedazo de gallina, listo, o sea, está masada. Pero, ¿qué hago entonces si tengo la gana, Sofía, de comerme ese pescado frito que estás diciendo que no me lo comas? Relleno de camarones. Uno, ¿cómo tengo que amortiguar todo el día para poder nivelar estos antojos que tal vez es tu, muchos le dicen el chitmio, vea, el famoso chitmio, o el, ¿cómo hago para poder nuevamente regresar a una buena alimentación? Para poder desinflamar nuestro estómago. Pero fíjate que ahí tú misma te dices la respuesta. Tú me decís a mí, tenía, o sea, de verdad tenía tanta hambre porque no había comido. Entonces tú no organizaste llevar, por ejemplo, meriendas. Hay algo que es súper importante. Lo que pasa es que, mirá, ¿sabes qué pasa? Cuando pasamos demasiadas horas sin comer, es normal que si venís y vas pasando por la calle y ves un rótulo de una gran hamburguesa, te van a dar ganas de comer hamburguesas. Hasta el rótulo. Entonces, hasta el rótulo, ¿qué pasa? Entonces si, por ejemplo, tú venís y fraccionás más las comidas, haces una merienda de semillas, haces una merienda de fruta. Ahorita es temporada de fruta y ojo con los mangos, porque me lo han estado preguntando bastante. Los mangos engordan, sí, engordan un montón. ¿Y los mangos de flor también? El mango maduro es la fruta, una de las frutas que más engordan. ¿Por qué? Por el azúcar. Porque más tiene azúcar. La cantidad de azúcar y carbohidratos que tiene, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a comer mango, por favor, no abusen. Pero si quiero el pescado frito, ya voy a engordar pescado frito. Tienes que cuidar las guarniciones. Por ejemplo, no comer arroz, o comes tortilla o comes tres cucharadas de arroz. No te puedes pasar tampoco en el carbohidrato. Te puedes comer el pescado, si el pescado es fuente de omegas. Lo que pasa es que la fritura viene bien procesada, porque ese aceite que ocupan, lo ocupan para varios pescados. Entonces, lo que estás comiendo es una gran cantidad de grasas trans. Lo puedes pedir horneado. O si quieres comete el pescado, comete el pescado, pero durante el día cuida tu alimentación. Puedes desayunar frutas, una avena integral con leche descremada. O el día siguiente hacer el famoso día de frutas. O hacer el famoso día de frutas. O en la cena, vaya, si te comes el pescado en el almuerzo, no vas a comer en la cena dos pupusas de chicharrón. Entonces, también si buscas un equilibrio en cuanto a tus calorías, puede ser que en un alimento o en un tiempo de comida te excedas, pero los demás están tranquilos. Entonces, nivelas tu razón de calorías. Y si es la cena en la que me quiero dar ese gusto. Está bien, hacerlo en la cena, pero durante el día sabes que no vas a comer tanta caloría. No vas a comerte, por ejemplo, la gente acostumbra en los almuerzos comer sándwiches o hot dogs por ser comida más rápida. Entonces, ahí te estás llenando demasiado de carbohidratos y la cena ya tiene que ser bien liviana. Entonces, tú tienes que amortiguar. Si en un tiempo vas a comer algo de pan o algo de harina, al siguiente tiempo trata de la manera que sean puras proteínas. Para que te comes tu pescadito a la plancha o pescadito frito si querés, pero con verduras. Y si lo puedes hacer en casa, mucho mejor. Mira, ¿hay alguna recomendación que puedo dar para aquellas personas que son diabéticas y a lo mejor no pueden comer cualquier cosa? Algo que tengan que andar en su bolsita porque de repente andan ahí en el Mahahual y no encuentran que comer y ya, aquí ando. Y eso es súper importante. Si usted ya padece alguna enfermedad crónica, tiene que andar frutas, pero que sean con un bajo índice glicémico, como una manzana, una pera, una guayaba. Manzana verde está súper bien. Pespino con limón que están refrescantes también lo puede hacer. Apio. Semillas. Zanahoria también. ¿Qué tipo de semillas puede ser? Puede ser semillas de pistacho, maní, puede ser almendras. Y que son súper ricas. Y marañón no. Eso te iba a decir, ajá, porque hay bolsas que te... Mira, eso te... Ay, no. Que te hacen adictas. Semillas, o sea, ahí anda la gente vendiendo en el Puerto de la Libertad las semillas y te comes toda la bolsa y decís, pero como son semillas no engordan. A ver, ¿qué creen ustedes? Claro que engordan. Engordan, si son grasas. Todo tiene que ser comporción. Entonces, si ya tenés un montón de grasita acumulada, esa es más grasita para tener una consulta. Pero, Sofi, tenemos serios problemas aquí porque no pescado, no mango, no semillas de marañón. No pescado frito. No pescado frito. No, 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 pero ya dijo la Sofi, ya dijo la Sofi, de que no es que no vamos a comer. No es sandwich. Sino que vamos a comer de manera, dejar amortiguar, por ejemplo, si queremos ese antojito en la noche, en la tarde o en la mañana. Ya puede ser de cualquier cosa realmente, porque me naté un nuegadito ahí como tipo cuatro de la tarde. La palabra que me hacen en todo en vacaciones. Saben una cosa, ¿saben qué pasa? Que a veces en la vacación decimos, va, la comida típica, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con las bebidas? Las bebidas alcohólicas o las bebidas que tienen azúcar. Tomamos vacaciones y tomamos menos agua. ¿Y qué pasa? Nos estamos en el sol, hay una isolación, necesitamos beber agua. O sea, aunque ustedes vayan a tomar cualquier otra cosa, refrescos naturales que sodas, lo ideal sería que siempre tuvieran la botella con agua a la par. Más si van a la playa y el calor, como está de terrible, tienen que mantenerse hidratados. Y eso también aplica para los niños, porque de repente no les llevamos agua a los niños y les llevamos las grandes cantidades de sodas o refrescos de cajita o de lata. Entonces, sí tienen que tomar agua. Eso es súper importante. El mejor, yo me quedo impactada, porque el mejor quemador de grasa es el agua. Sí, eso siempre lo hemos dicho. Y ahora, este día, quiero hacer una dinámica con ustedes. Nos encanta. Hemos tenido varios temas y es importante que retomemos algunas preguntas. Así que las preguntas se las voy a hacer a ustedes y ustedes me van a ayudar a responderlas. ¿En serio? Y yo se las voy a aclarar. ¡Oh, my God! Ay, hombre, ya decía que este lunes no podía ser tan lindo. ¡Examen, sorpresa! ¡Va, como cuando ya! ¡Examen! 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 Saludos a toda la gente que está en parciales. Yo ya salí de parciales. Yo ya salí. Y también anunciarles que vamos a tener una dinámica, ¿verdad? En Facebook, creo que en sus redes sociales, vamos a estar regalando una gel quemadora de grasa. Esta se la pueden aplicar todos los días y les va a ayudar un montón a bajar media. Ojo, eso siempre acompañado de una buena alimentación. Así que ahí les van a poner una pregunta en sus redes sociales para que puedan ganarse este premio. Y también aquí nuestros queridos presentadores nos van a ayudar a que también se ganen ese premio con estas preguntas. Así que estén pendientes de esta dinámica. Henry, el primero, porque él sabe. ¡Ah, Henry! ¡Ah, Henry! ¡El caballero! Vamos a soplar. Te soplamos. Dice, ven, hay dos. Este que está más. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ajá! Ah, esto me gusta. Dice, ¿cuáles alimentos son buenos para el cabello? Literal A, lechuga. Literal B, pollo. Literal C, nueces. Esa es su pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál cree usted? Yo sí sé cuál es. ¿Cuáles alimentos son buenos para el cabello? La lechuga. No. No le digo. ¿El pollo? No. ¿Las nueces? Las nueces. Vale. ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Las nueces son fuentes de ácido graso. Entonces, no existe mejor tratamiento que una alimentación saludable. Y si incluyen las nueces, por lo menos una vez al día van a ayudar a que su pelo crezca bien bonito. Así que tienen que comer nueces. ¡Nueces! ¡Otra! ¡Vamos a ver! ¡Ana Yancy! Si quieren ahora la leo yo. Usted elija el papelito. ¡Como Miss Universo! ¡Como Miss Universo! ¡Ah! ¡Se pregunta a Ana Yancy dice de la siguiente manera! ¡Pedimos silencio para que el cuerpo pueda escuchar y calificar! ¡La mano a la cintura! ¡Vaya, Ana Yancy! ¿Es mejor comer las verduras crudas o cocidas? ¿Sí o no? Señores del jurado, yo pienso que es mejor comerlas... Es que depende. ¿Es mejor comerlas cocidas? ¡Son las chicharras! ¡Se acabaron los 30 segundos! Es que no sé, es que crudas tienen sus ventajas y cuando las coces se le va que eliminando las vitaminas, las proteínas y todo lo demás. Pero no todas se pueden comer crudas. La verdad que no es ni malo ni bueno lo que usted contestó. Porque las verduras, lo que quiero aclarar aquí es que aunque se coman cocidas, no están perdiendo sus vitaminas o minerales. Entonces, verduras crudas o cocidas es casi lo mismo. No se limite, no se limite. De repente venden aquellas bolsas de verduras frías que se pueden calentar en microondas, las pueden consumir, no hay ningún problema. Es mejor porque tienen mucha cantidad de fibra, así que no está mal. Las verduras crudas o cocidas. Medio punto, la mamá. Vaya, Gigi, ahí está la tuya. Esa es de mí, porque yo creía que sí se quitaban todos los minerales al momento de cocerlas. Exacto. Es como mismo, mira. Yo por eso me hago en su pan, ¿no? Pregunta para Gigi. Van cocidas. Esa te va a encantar. Es para Isaac. El arroz tiene menos calorías que la pasta, ¿sí o no? No, tienen lo mismo. Tienen lo mismo. Son bárbaras. Señora, si usted quiere ponerle a su plato macarrones, no espagueti, siempre lo digo, macarrones, arroz, tortilla, la regoja. Y no hay ensalada de coditos para nosotros ya, con mayonesa. Buenísimo. Puro carbohidrato. Vamos a ver, Raquel. Vamos, Raquel. Aquí está. Vamos a ver, Raquel. Vamos a ver, vamos a ver. Vaya. ¿El azúcar provoca diabetes, sí o no? El azúcar no la provoca, o sea, el exceso del azúcar la provoca, pero no en sí el azúcar. Es una buena pregunta, ¿verdad? El azúcar no provoca diabetes. ¿Qué es lo que provoca diabetes? Autolight, autolight. El déficit de insulina, ¿verdad? En el páncreas es lo que nos está provocando la diabetes. Ojo, esto no quiere decir que los diabéticos puedan comer grandes cantidades de azúcar, pero siempre necesitan el azúcar. Siempre es un elemento importante que se puede incluir en las frutas, en alguna preparación que tenga un poco de azúcar. Otra ronda. Otra ronda. Tenemos otras preguntas. Una más, rápido, vamos rápido. Vamos a ver, Rápido. Dice, ¿cuál es el peor alimento si quieres bajar de peso? ¿La sopa de frijoles, los vegetales o los dulces? ¿Los dulces? Exacto. ¡Eso, buenísimo! ¡Wow! ¿Por qué lo tienes? El azúcar es lo que más me gusta que me ganara así. Vamos yo. Tenemos cabal. Vaya, rápido, vaya. ¿Cuál fruta tiene más contenido de azúcar? ¿Cuál fruta tiene más contenido de azúcar? A, una manzana, B, cuatro jocotes o C, un guineo. Un guineo. ¡Exacto! ¡Eso! Un guineo es la fruta. Un guineo equivale a dos manzanas. Así que ojo con eso, cuidado con los guineos. O sea que hoy me he comido dos manzanas. ¿Y un más ocho? ¿Equivale a tres? ¿Y el de seda? Tampoco. No, el de seda. ¿Es malo tomar agua con las comidas? ¿Sí o no? No, no es malo, exactamente. No, 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 no. No, pero es más rico. Hay que tomar agua. Hay que tomar agua. ¿La leche descremada tiene la misma cantidad de calcio que la leche entera? ¿Sí o no? La leche descremada. Tiene la misma cantidad. Sí, tiene la misma cantidad. Exacto. ¡Yay! Todos hemos pasado el examen. Todos están aprobados. ¡Yay! Oficialmente entonces la Sofi va a dar este premio a toda la gente. Sí, lo vamos a hacer. Porque definitivamente eso quiere decirte que somos unos buenos alumnos y usted también que está en casita aprendió mucho con Sofi. Así es. En redes sociales de Hola El Salvador ahí está posteado también la información para que usted sea parte y se pueda ganar esta crema que me agraza. Muchísimas gracias Sofi, gracias por habernos acompañado. La puede seguir en redes sociales como Como Come Sofi. Así está. Y también en Facebook nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con más de Hola El Salvador. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.